Ok, de nuevo, el wind, demostrándole con música, Rally efectivo Déjate llevar, vamos a pasar un buen rato, y dile al novio tuyo que no se guille del guapo Déjate llevar, vamos a pasar un buen rato, y vamonos pa casa pa coger un arrebato Déjate llevar, vamos a pasar un buen rato, y dile al novio tuyo que no se guille del guapo Déjate llevar, vamos a pasar un buen rato, y vamonos pa casa pa coger un arrebato Mami, tu me conoces, el que te pone en pose, tu me llama a los weekendes pa sacarte voces Dile que viste roces, o la nueve los voces, shorty tu jebo el pato tiene que salir del closet Tu sabes como lo hago, yo no soy vago, nunca financeo, todo mi carro ha sido pago Exploto botella, no te compro trago, multiplico el dinero y no soy un mago Me gusta tu arte, llego el que te parte, vine a tocar tu cancha como si fuera a brincarte Te voy a llevar a amarte, pero yo quiero darte, de lunes a domingo, pero no amarte Me gusta tu arte, llego el que te parte, vine a tocar tu cancha como si fuera a brincarte Te voy a llevar a amarte, pero yo quiero darte, de lunes a domingo, pero no amarte Déjate llevar, vamos a pasar un buen rato, y dile al novio tuyo que no se guille del guapo Déjate llevar, vamos a pasar un buen rato Y vámonos pa' casa pa' coger un arrebato Déjate llevar, vamos a pasar un buen rato Y dile al novio tuyo que no se guíe de vuelta Y déjate llevar, vamos a pasar un buen rato Y vámonos pa' casa pa' coger un arrebato Y es el beat, demasiado derrudo La culpa en la cola y yo con la gata en lo oscuro Perdiando bien duro, porque soy su papi Nunca se me aborrece si la tengo javi Vacilando todo el día, como ella quería Tú sabes mami zonga que esto no es charrería Si yo he chulado de ti le meto un cabrón hasta de día Y después nos fugamos, volvamos de día Guía, pa' tu cuarto pa' cumplir tu fantasía Olvida su problema y se pone Lucía Le dice hey, se no Cristina ni María Abro su piel, la grita a mi la ve María Permiso, que voy pa' adentro mamita Tú me conoces ya, el bin el que te excita El que por la noche quita to' tu ropita Y en la mañana te deja arropadita Porque tengo que salir la jose al par de pesitos A ver si un día de esto nos hacemos ricos Y nos compramos una cazona Aquí en Puerto Rico Y vacilar hasta morirnos, que rico Déjate llevar, vamos a pasar un buen rato Y dile al novio tuyo que no se quille de guapo Déjate llevar, vamos a pasar un buen rato Y vámonos pa' casa pa' coger un arrebato Déjate llevar, vamos a pasar un buen rato Y dile al novio tuyo que no se quille de guapo Déjate llevar, vamos a pasar un buen rato Y vámonos pa' casa pa' coger un arrebato El vi, y a los que me daban por muerto Que no les sorprenda mi resurrección Blasher Studios, Triple Inc, y el mani en los controles Déjate llevar, vamos a pasar un buen rato ¡Suscríbete al canal!